Sean todos bienvenidos a este tremendo episodio, un episodio muy importante porque nos vamos a enfrentar al líder de gimnasio de tipo metal. Bienvenidos a Pixelmon Noodlock temporada número 2. Estamos en el episodio, si no me equivoco, 22 y aquí delante tenemos el gimnasio de tipo metal, ahí lo dicen. Y claro, yo tengo ahora mismo un equipo Pokémon que diréis, pero tío, ¿qué cojones es eso? Y la respuesta es muy sencilla, ese no era el equipo Pokémon, mirad esto. Creo, a ver, antes que nada quiero aclarar un par de cositas. La primera es que este equipo puede ser que no sea el que vaya a utilizar finalmente, porque estuvimos leveleando bastantes Pokémon, entonces a lo mejor recurrimos a utilizar otros Pokémon. La cuestión es que aquí tenemos a Juani, un Pokémon increíble, un Pokémon tipo lucha fuego, muy útil. Javi, un muy buen Charizard, la verdad es que tiene muy buenos ataques. Dano, otro Pokémon más de lo mismo, increíble. Moisés, como veis este Pokémon, yo creo que con un Danza Espada y Nitro Carga todo el rato va a ser bastante heavy. Mario, un también perfecto Pokémon con puño incremento. Manuel a nivel 47, pero Manuel es un Pokémon que puede ser cambiado. ¿A qué me refiero? Que puede que en vez de Manuel utilicemos, por ejemplo, a Aquino, Pine, Mati o Light. Cualquiera de esos Pokémon son muy útiles para este líder del gimnasio. Así que mi gente, vamos a empezar con esta odisea. La verdad es que creo y opino que va a ser súper complicada. Pero bueno, voy a ir viniendo en esta dirección. En principio, por aquí habían cositas y tal que no voy a tocar. Por aquí hay un líder, bueno, un pibe con el que no me voy a enfrentar porque en principio esto no es el líder del gimnasio porque si no, no me hubiese saltado. Estas cosas de aquí, pues no sé qué coño son, pero bueno, ahí están. Por aquí hay, pues, unas puertas que no podemos utilizar. Por aquí hay otro entrenador, si no me equivoco, no, no lo hay. Aquí sí que lo hay, vamos a pasar un poquito. Aquí hay un cofre. ¿Qué coño está pasando aquí? Madre mía. Estoy explorando, o sea, un poquito todo. Y aquí hay un líder legendario en el que evidentemente ni voy a tocar. O sea, ya te lo digo yo. Y dice, caution, elevator. Vale. Subimos, siguiente planta. Autoriza personal only. Bueno, a ver, también te digo. Yo estoy aquí para, pues, robártelo todo. Pico afilado. ¿Qué más tenemos? Diamantes que voy a robar, evidentemente. Un poquito de metal, tal. A ver, no está mal, ¿no? I guess. I guess que no está mal. Pero esto ya está al apoyo de ese sonido. Espérate, vamos a guardar por aquí esto. Y voy a pillar otra vez esto. Vamos a ver qué más hay por esta zona. Esto es el jefe, ¿no? El jefe, puede ser que ese sea el jefe, ¿verdad? Puede ser porque no hay más pokémons o, bueno, no hay más entrenadores de nivel equilibrado. Bueno, más que este. Ese también realmente podría ser el jefe. Pero no, porque me estoy enfrentando a él, entonces no lo es. ¿Y si subo más para arriba? Aquí ya directamente ni hay entrenadores. Así que, sí, algo me dice que el jefe era el que nos acabamos de pasar. Pues venga, mi gente. Vamos a tope. Vamos a enfrentarnos. Deseadme mucha suerte. Y a ver qué sale de este combate. Vamos allá. Vamos a empezar, yo creo, con Moisés. Venga, empezamos de puta madre. Un Registil. Venga. Danza Espada. Empezamos, yo creo. Ahí está. Me saca un Excadrill. Debe hacer probablemente un ataque de tipo tierra. Vamos a sacar a Javi. Terremoto no me afecta. Vamos a hacer un Drago Aliento. Hostia, Tum Tum Barro casi me ha matado ya directamente de una. Vamos con Juani. Vamos con Corpule. Terremoto y me lo mata de una. Vamos con Dano. Machada. Terremoto y me lo mata de una. Vamos con Manuel. Fuerza de Quinea. Terremoto y casi me lo mata. La fuerza de Quinea no le mata porque tiene, por alguna razón, una banda Focus. Estamos en la mierda. Y con Moisés ni voy a intentarlo porque Terremoto es más rápido. Mario, puño incremento. Es más rápido. Va. Pues empezamos de puta madre, ¿no? Voy a tener que meter a Pine, ¿eh, señores? Voy a tener que meter a Pine. Recordemos, empieza con un Registil. Venga, va. Terremoto. Uh, un Ferrothorn es un muy buen Pokémon, pero creo que vamos con Javi, ¿eh? Me hace púas. Bueno, bastante duro eso. Lanza llamas. Ahí está, debilitado. ¿Qué más me saca? El Excadrill. Perfectísimo. Vamos con Pine. Tumba rocas. Me baja la velocidad. Esto es un poco una mierda, pero bueno, no pasa nada. Vamos a meterle un Drenadoras. Ahí está. Estaría bien que tuviese Bomba Germen Pine, la verdad, ¿eh? Vamos con Terremoto. Y ahí está, debilitado de una. Increíble, Pine. Muy bien, Pine. Me saca un Scyzor. Terremoto. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que tiene un puto Mega... Tiene a Mega Scyzor. Vamos con Puño Incremento. Me subo el ataque, me hace un ataque y me mata, evidentemente. Joder. Vamos con Juani. Patada Ignea. Debilitado de una, de locos. Registil. Patada Ignea. No me lo cargo ni de coña y me va a matar. Oh, no me mata, no me mata, no me mata. Patada Ignea. No me lo cargo, no me lo cargo. Eh, no me ha matado. Buah, qué pena no tener un restaurar todo. Vale, espera, 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 espera. Objetos curativos. No, restaurar PS. Eh, vamos con Expreso Grand Bull. Buah, sí, no es suficiente, eh. Tendríamos que tener aquí ya las hiperpociones. Tendremos que volver a casita en algún momento, eh. Vamos con Patada Ignea. Está protegido. Vale, no pasa nada. Otra Patada Ignea. Da igual, me lo cargo. Yo también muero. No pasa nada. No sé qué me va a sacar ahora. ¿A qué me sacaría? Al... Buah, pues no lo sé, eh. No lo sé qué me puede sacar. Vamos con Moisés. ¿Qué me sacas? Un clink, clank. Danza espada. Sobrevivimos al ataque. Ataque aguanta. Bueno, pero me mata, ¿no? En plan, eh, porque es más rápido, ¿verdad? Espada Lamento me mata, tío. Es más rápido que yo. Vamos con Moisés. Lanza llamas. Ahí está, debilitado. Eh, Ecopera. Buah. Lanza llamas. ¡Debilitado! ¡Bum! ¡Sí! 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 ¡Hostia! ¡Qué rápido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué rápido! Nos lo hemos hecho, señores. Lo hemos hecho. ¡Guau! ¡Qué rápido! A nueve minutos de empezar la grabación. Esto es bastante nefasto. Vamos a dejar aquí a todos los debilitados. ¡Guau! Pero, bro, hemos podido con Javi. ¡Qué locura! Hasta ahora, literalmente, el líder de gimnasio más sencillo. Jódete, imbécil. Buah, pues ahora tendríamos que revivir un Pokémon. Y no sé qué Pokémon podríamos revivir, ¿eh? Tenemos la opción de revivir a Pine, que yo creo que es una muy buena opción. Tenemos la opción de revivir a Juani, que también es muy buena opción. Otra muy buena opción sería revivir a Sebastián, porque ahora nos enfrentaremos al líder de tipo fuego. Vamos a revivir a Sebastián, mi gente. Revivimos a Sebastián. ¡Ahí está! Señores, lo hemos hecho. Nos hemos cargado al líder de gimnasio. Hemos logrado esta hazaña. ¡Joder, qué bueno! Vale, pues ahora me molaría hacerme el equipo para lo que es el equipo Pokémon, para lo que es el líder de gimnasio de tipo juego. Vamos con Ragnar, porque con Terremoto y tal va a estar bastante bien. Manuel también creo que es una muy buena opción. Pium, que es una muy buena opción también. Y yo creo que no tenemos tantos Pokémon de tipo fuego, ¿eh? Ahora que lo pienso. Pero no tenemos tantos, o sea, perdón, ¿eh? De tipo planta, o sea, agua. No tenemos tantos buenos. O sea, tenemos a Samu, que esto es un inicial y realmente está bastante duro. Pero bueno, callémonos la boca, joder. Que lo hemos logrado. Aunque bueno, realmente esto tiene un pequeño problema. Y es que, como habéis podido observar, ha utilizado una mega evolución. Y eso realmente es muy peligroso porque implica que a partir de este líder de gimnasio, todos los otros líderes de gimnasio van a tener por lo menos una mega evolución. Bueno, por lo menos y como máximo. Una mega evolución. Lo que implica que nosotros vamos a necesitar también utilizar una mega piedra. Así que, mi gente, vámonos de aquí, por favor. Lo hemos hecho de puta madre. Aquí tenemos a un pibe legendario. Que realmente no sé qué es lo que suelta si me lo cargo. Pero vámonos de aquí, mi gente. Este de lugar, además, me genera muchísimo lag por todos los NPCs para empezar. Las colisiones y tal. Y luego la redstone, tío. Es que mirad esto, tío. Ahí está. Vámonos de aquí, por favor. Y por cierto, tenemos un Pokémon bastante interesante que nos sirve para volar. Que lo conseguimos el otro día. Que es Honchkrow. Miradle. Podemos volar con Honchkrow, así que perfecto. De hecho, mirad. Vamos a quedarnos por aquí, por estas zonas. Por la movida esta de aquí, de la Maxi, no sé qué. Mira. Oh, este es un muy buen Pokémon para enfrentarnos contra él con Gardevoir, con Mati. Vamos contra él. Venga, vamos. Oh, ahí estamos. Ir en solitario y vamos a enfrentarnos a él. Os preguntaréis qué es lo que vamos a hacer en el resto de los episodios. Pues, o sea, en el resto de los episodios. No, perdón. En el resto del episodio. Pues realmente sí que tengo una cosa que podríamos hacer bastante bien. Y es básicamente intentar conseguir una mega piedra. Lo que pasa es que eso es súper complicado. Porque primero tendríamos que encontrar al Pokémon Mega Evolucionado. Y luego, por si fuese poco, tendríamos que intentar evitar morir. Pero bueno. Oye, ahí está. Nos ha soltado Caramelo M y, bueno, toda esta movida. No lo vamos a atrapar. Pero bueno. Ahí está. Tenemos un montón de cositas. Al final no hemos utilizado tantas cosas, realmente. Pero, oye, no ha estado nada, nada mal el puto líder del gimnasio. Oye, lo hemos hecho, tío. Lo hemos hecho. Poco se habla de que tenemos aquí la medalla mineral, tío. Qué locura. Pues, mi gente, otro líder más completado. Voy un momento a casita. Bien, ya hemos llegado por aquí, por casita. Y vamos a colocar esta medalla aquí arriba. Estamos a nada de llegar a la mitad del reto. No está esto nada mal, ¿eh, gente? Bien, ahora vamos a hablar de un par de cositas más también. Recordad que tenemos un reto activo. Un reto que tenemos que cumplir. Que, si no me equivoco, es este de aquí. Que dice, mata a 30 Pokémon de tipo dragón. Lo empezamos en el directo de ayer. Básicamente tengo un post-it por aquí. Como veis, este de aquí es básicamente lo que ya hicimos. Y esto de aquí es básicamente lo que empezamos. Tengo un total de 6 Pokémon derrotados de tipo dragón. Así que, básicamente, nos haría falta encontrar unos cuantos Pokémon de tipo dragón también para derrotarles. Pero yo creo que algo más importante que todo eso es conseguir la mega piedra de algún Pokémon. O, bueno, básicamente el brazalete mega piedra. Me habéis comentado mucho por ahí que, básicamente, se pueden obtener este tipo de mega piedra. O sea, mega brazaletes, mega collares o lo que sea. Con NPCs. Pero con misiones moradas. Las más complicadas de conseguir. Así que, bueno, pese a que sea una opción bastante viable. Porque las cosas como son. No creo que sea muy complicado encontrar un NPC con una misión así. Me da la impresión de que va a ser muchísimo más divertido si yo me pongo a pelear, básicamente, contra alguno de estos Pokémon que aparecen por ahí siendo nivel 50.000. Así que voy a sobrevolar y voy a caminar por estos lares. Un poco con la intención de, básicamente, encontrar algún mega Pokémon. Y si me encuentro algún Pokémon de tipo dragón, también lo voy a intentar derrotar. O, por ejemplo, si me aparecen este tipo de NPCs, también los voy a intentar derrotar. Vamos a ir con Sebastián. A full. Ah, coño, que ya he peleado contra él. Pues nada, entonces nada. Guau, mirad. Un Ultra Ball. Disco eléctrico. Me da un toque que esté lloviendo, tío. Aunque, bueno, en realidad no es tan malo porque aparecen gummies. Bueno, de camino me he encontrado esta movida de por aquí. Que es, básicamente, una máster. Que tiene una máster. Joder. Cuatro másters tenemos, mi gente. Cuatro. Ni una más, ni una menos. Esta cuarta, mira, la voy a guardar en esta mochila. No me preguntéis por qué, pero la voy a guardar ahí. Verás cómo me olvido. Lo gracioso que será. Cago en Dios. Me estoy dirigiendo a un desierto, no me preguntéis por qué. Pero creo que por ahí podremos encontrar algún Pokémon interesante. Sobre todo Gibles, que son Pokémon de tipo dragón. Aunque yo creo que lo que más me interesa ahora mismo es quedarme por aquí, por estas zonas de bosque y tal. Para ver si se genera un vidril o alguna cosita por el estilo. Un mega vidril, digo, ¿eh? No os creáis que quiero un vidril normal. O sea, faltaría más. Por cierto, esto es bioma nuevo. Mentira, no lo he. No he dicho nada. Pues nada. Ahora es simplemente cuestión de ir moviéndonos por aquí hasta encontrar un mega vidril. A ver si lo encontramos. Estaría bastante bien. A ver que si me aparece otro Pokémon de... En plan... Mega evolucionado y tal. Y digo, vale, es factible poder enfrentarme a él. No me quejaría lo más mínimo. Pero bueno, puedo entender que sea complicado. En fin, estamos por aquí. Y en esta superficie ya deberían de aparecer Gibles y tal. Incluso podrían aparecer Pokémon como la evolución de Numel, el Camerupt. Pero mega evolucionado, en plan Mega Camerupt, ¿sabes? Y eso podría estar bastante interesante. Bueno, voy a proceder a preparar por aquí un poquito lo que es el spot. Voy a colgar esto por aquí y esto por aquí. Y ya estaría. Y ahora, pues básicamente, a levelear como un verdadero obsesionado. En principio, sí que deberían de aparecer Gibles y tal. Pero bueno. De momento no he visto a ninguno. No sé si es bueno o malo. A ver, muy bueno no es. Está claro. De hecho, mira, voy a cambiar un poquito el spot. Y veis que esto es una superficie muy baja y muy pequeña. Vamos a movernos aquí. Voy a ir con la bici mismamente porque ya que estoy... De hecho, mirad. Este Pokémon de aquí me interesa enfrentarme a él. Vamos con Flutzel. Hostia, ¿vamos con tres Agrons? Tremenda mierda de Pokémon se ha escogido para enfrentarte a un Pokémon de tipo Tierra, ¿verdad? Lo sé. No entiendo a quién se le ocurrió. Pero bueno. Es que ahí está, bro. Se han cargado a todo el equipo, excepto a mí. O sea, ¿qué es esto? Aquajet y en principio ya está. Ahí estamos. Hola y... No, no lo atrapo. La bici esta va de puta madre, ¿no? En plan, va súper rápido. Vale, ya hemos llegado. Increíble. Vamos a preparar el spot, pues, por esta zona. Ahí está. Y toca esperar un poquito. Voy a ver si esto de aquí ya lo he explorado. En principio sí. Efectivamente ya no hay máster. Pero bueno. Mirad, ahí tenemos un numel de estos jefes raros. Si no me equivoco es el raro. Vamos a enfrentarnos a él porque en principio debería de poder cargármelo solamente con Sebastián. Le hago un acuacola y efectivamente un ataque y ya está en la mierda. Un caramelo M y más PS. Uh, me interesa. Me pregunto si me aparecerán en algún momento algún Gible, alguna Mega Evolución. ¿Sabes? Lo típico. Hostia, mira. Un carburante. Me sube la velocidad. Esto me vendría muy bien para dárselo a Moisés. Pero bueno. Está un poco en la mierda, ¿no? La verdad es bastante duro esto de que no me aparezca ningún Pokémon interesante por aquí. Más allá de estos Magmars y tal que solamente me sirven para levelear. Que oye, no me cojo lo más mínimo porque mira, me acaban de dar una piedra a fuego. Pero quiero decir, ¿dónde está el Mega Camerupt? Así como Dudita. ¿Sabes? ¿Dónde está mi Mega Camerupt? Pues no lo sé. Ahí está Gabba y tal 37. Y por aquí tenemos una Ultra Ball. ¡Vola luminosa! La debe de llevar un Pikachu y aumenta ataque y ataque especial. Oye, pues esto está bien, ¿eh? Para el Pikachu le va bien. En fin, me parece un poquito excesivo. Puede ser que no me aparezcan los Pokémon que busque por aquí, ¿eh? Al menos no hoy. En fin, mi gente. Creo que voy a ir dejando ya el directo por aquí. El directo, coño. Estoy loco, ¿eh? Estoy realmente loco. Guau, ese amigo está realmente loco. No, pero seriamente. Ahora ya sí que sí voy a dejar el episodio ya por aquí. Probablemente me voy a quedar por aquí, por esta zona. No sé si hoy vamos a hacer directo de Pixelmon. La verdad, no tengo mucha idea. De todas formas, seguidme en Instagram porque por ahí lo comento. O si no, seguidme por aquí porque por aquí también lo comento. Venga, señores. Espero que os haya gustado un montonazo este tremendo episodio. Si os ha gustado, pues ya sabéis que es lo que tenéis que hacer. Dadle un pedazo de like, un me gusta, un comentario. Y vamos a despedir este episodio poniéndole un nombre a este tremendo Abra. Abra que en el momento en el que encontremos una de esas movidas que te permiten evolucionar por intercambio. Pero sin intercambiar, lo evolucionaremos. Así que a este señor le voy a poner Daniel. Ahí lo tenemos. Y dicho esto, ahora sí que sí, mi gente. Espero que os haya gustado un montonazo. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Que vaya bien, mi gente. Que vaya bien.